Estudiantes, cordial saludo. En esta oportunidad vamos a ver unos aspectos muy importantes que tienen que ver con la entrega de sus trabajos en las diferentes asignaturas, cómo subirlos, cómo descargar las actividades que los docentes les colocan y algunas cosas adicionales. Bueno, en primer lugar, cada vez que ustedes van a, obviamente van a realizar una tarea en alguna asignatura, pues entran a su plataforma, ya común y corriente, y supongamos que en este caso yo ingreso a esta asignatura. En esta asignatura el profesor, como lo pueden observar acá, tiene tres elementos. Es normal, un profesor puede tener el taller como tal, ¿cierto? O sea, este es el taller, lo voy a abrir para que lo vean, ¿cierto? Y recuerden también que esto es un ejercicio. Entonces aquí lo maximizo y aquí está el taller que puso el profesor. Listo. Aquí están las actividades, el objetivo, bueno, y todo lo que el profesor propone para realizar la tarea, el trabajo, el informe, en cualquier materia. No solamente en gestión básica de la información, sino en cualquier materia. Bueno. Entonces ya tengo el archivo. Ahora, también me va a aparecer, también me aparece, el archivo con el cual realizo el ejercicio, realizo el taller, o realizo la tarea, o realizo la actividad. Lo voy a descargar en este caso, es un archivo de Excel. Ahí me descargó. Lo voy a abrir. Y entonces ya uno le da una mirada y empieza a explorar y a realizar el ejercicio que le pidieron, obviamente, el ejercicio que le pidieron en la actividad que usted observó ahorita. ¿Correcto? Pues aquí realiza las actividades que le hayan pedido. Supongamos que el taller fue que organice los formatos y la presentación de este documento. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Supongamos que esto lo vamos a colocar centrado, lo vamos a colocar en negrilla. Vamos a colocar esto con unos bordes, las celdas. Vamos a darle formato a las diferentes notas que aparecen acá. Entonces, vamos por acá. Esperamos que aparezca aquí. Vamos a decir el número, cero decimales, aceptar y que aparezca centrado. No, dejémosle un decimal. Entonces volvemos acá y le decimos que un solo decimal. Y le damos a aceptar y ahí está. Listo, supongamos que esta fue la tarea que pidieron. No pidieron nada más. Listo, supongamos. Ya está realizada, entonces yo la guardo. Entonces yo la guardo en la USB, en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento que usted tenga. Voy a guardarla, ¿cierto? En este caso, archivo guardar. Le digamos que voy a llamar a esto solución, solución del trabajo. Es decir, voy a guardar en este caso en documentos y le digo guardar, ¿correcto? Muy bien, ya lo puedo cerrar, ya lo revisé, ya todo, etcétera, etcétera. Y entonces procedo a subirlo a la plataforma. Entonces el profesor, si pone un taller, debe poner un enlace para subir dicho taller. Entonces, le hacen un clic al enlace y aquí les va a aparecer la fecha de entrega, ¿cierto? En este caso del día que estoy haciendo este material, el miércoles 22 de julio, ¿cierto? Y aquí le digo agregar entrega, agregar entrega. Entonces pueden hacer dos cosas. Una, ¿cierto? Una, sencillamente arrastrar y dejar caer aquí el archivo. La otra, sencillamente es agregar, por acá por agregar, un documento, un archivo, ¿cierto? Archivo reciente. Un momentico, por favor. Listo, entonces le damos por acá agregar. Nos vamos por donde dice subir un archivo, seleccionar el archivo y obviamente vamos al sitio donde guardamos el archivo. Donde lo tengamos, aquí está solución del trabajo. Le decimos abrir y sencillamente le decimos subir este archivo y ahí quedó montado. La otra forma, voy a eliminar esto, le hago clic y le digo borrar. La otra forma de eliminarlo, perdón, de agregarlo es, sencillamente, ubico la ventana donde tengo la solución. En este caso es en documentos, véanla aquí. Y simplemente cojo el archivo, lo arrastro y lo dejo caer acá. Y igual resultado. Sencillamente le digo guardar cambios y ahí fue entregada la tarea. Si ustedes observan aquí que dice archivo enviado y aquí aparece el archivo, significa que usted ya entregó, ya entregó la tarea. Una de las cosas más importantes es que usted, si esto le aparece tal cual, lo está viendo en este momento, significa que entregó la tarea. Porque algunos estudiantes de pronto entran en cierta desconfianza, entonces, ¿cómo sé que le llegó? ¿Cómo sé que no le llegó? Etcétera, etcétera. Y lo que hacen entonces es comenzar a enviarle mensajes al docente para verificar si les llegó el trabajo o no. La verdad es que no es necesario hacer esto. Simplemente, si aquí dice archivo enviado, significa que el archivo fue correctamente enviado. Es para que tengan eso muy presente. Observen entonces que este es uno de los aspectos más importantes. Otro detalle que deben de tener en cuenta es, acá, cuando estén en la plataforma, van a observar este calendario. Observen aquí que aparece este 22 resaltado. Si ustedes pasan el puntero del maos por ahí, él les dice que el miércoles 22 de julio hay un enlace o que ahí, ese día, ¿cierto? Ese día hay un evento para entregar o una tarea para entregar. Entonces, para que lo tengan muy presente, ¿cierto? Para que lo tengan muy presente. Y es muy importante que siempre se estén fijando y verificando ese calendario porque ahí aparecen todas las tareas que usted tiene. Igualmente, aquí le van a aparecer todas las asignaturas que usted tiene como estudiante. Y, obviamente, debe estar pendiente de todas sus asignaturas a ver qué actividades ha puesto el profesor. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles en este video. Espero les sirva mucho y espero lo pongan siempre muy en práctica.